Toda esta dinámica, como los colectivos, movimientos, sindicatos, habrán explicado, arranca a mediados de febrero en un encuentro de movimientos sociales en Zaragoza y, bueno, pues culmina en el día apropiado, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con una propuesta, como se han explicado los colectivos, los movimientos, los sindicatos, de acuerdo social del agua frente al cambio climático. Para el grupo confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, pues obviamente no tenemos ninguna duda. Ese es el camino. Frente a la idea del Pacto Nacional del Agua del Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos de momento, bueno, pues ellos proponen, de facto, un pacto en torno a la idea de la vieja cultura del hormigón, de la vieja cultura de trasvases y grandes embalses, de la nueva propuesta de mercados de agua, mercantilización del agua y privatización de servicios de agua y saneamiento, y frente a eso, nuevos modelos de gestión pública participativa, que es lo que están promoviendo los ayuntamientos del cambio, y muchos movimientos que están en toda Europa, con París a la cabeza, Berlín, promoviendo un nuevo modelo de gestión de aguas basada en el hecho de que el agua es un derecho humano y no una mercancía ni un negocio.